La cosa es, yo voy a coger un lanzallamas y voy a dar con la llama del lanzallamas a nuestra manta de aerogel. Alguien se va a poner al otro lado y vamos a ver... Ese va a ser Pablo. Vamos a ver primero, vamos a ver en tenero y luego ya decidimos, porque a lo mejor te hace mucha ilusión. Es que digo, como si quieres tener presentador día de mañana, pues lo normal es que te ponga tú, no me ponga yo, ¿no? Aún no hemos empezado y ya me estás poniendo a mí los marrones. Pero Pablo ya va con la barba como quemada, entonces... No sabemos, bueno, a ver, tira el lanzallamas primero. Me voy a poner máscara, ¿vale? Y vamos a hacer una prueba del lanzallamas. Vamos a ver primero el lanzallamas. Y ahora ya decidimos cuál de los dos se quiere poner al otro lado de nuestra manta de aerogel. Cogemos por aquí. Oye, mucho cuidado, ¿eh? Qué miedo. Alejaros, alejaros. Yo creo que aquí ya, bueno, cuidado, que es fuego, ¿eh? Aquí ya va, se va a montar. Vamos a encender. Ahí lo tenemos encendido. Mira a ver dónde apuntas. No, 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 ahora mismo no tengo el dedo en el gatillo. Pero bueno, chicos, por favor, ¿qué os vais a salir del plato? Tú vas equipado, ¿eh? No, 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 de momento no he hecho nada. ¿Estamos preparando todo? ¿Estamos listos? Pero deja de apuntarnos, por el amor de Dios. ¿Sabes lo que dicen en la mili, en el servicio militar? ¿A dónde va? No, no lo sé, la verdad. Las armas las carga el diablo y las disparan los tontos. Hola, ¿qué tal? Soy tonto, voy para yo. Hago una ráfaga y así veis cómo va. A ver cómo va, a ver quién se pone. Va, dale. Voy a hacer una cosa. Contame que te coja un pelito. Si te coge un pelito, o sea... Te coge un pelito. Fin. Bueno. Voy a hacer una cosa. ¿Quién se pone? A ver. Me voy a poner yo porque he visto, Joaquín, que no queda más escenario por detrás. Está tocando el video. Voy ya con... A la puerta de emergencia. Entonces, me voy a poner yo. ¿Qué? Pero voy a hacer... Fíjate si confío. Sí, ponte máscara por si acaso. No, no me voy a poner máscara. Para que se te quede... Voy a... Aquí se te queda cuerpo de esqueleto y tu cara de verdad, que eso siempre es muy gracioso. Voy a poner la cara. ¿Te vas a poner qué? La cara. No, Pablo, no. No, no, por Dios. Pablo, estás loco. No. Voy, ¿eh? Pablo, por Dios, aléjate. No. Vale, apagamos. No. ¿Qué tal? Perfecto. Vamos. Dale, dale otra, dale otra. Ya han puesto más. Dale. Esta será suerte. Guau, guau. Vale, increíble, ¿eh? Nada. Nada. Nada de nada. Ni caliente. Ni caliente, ponte. ¿Te parece? No, no, no. Voy a tocar nada más. Va, no. Ni caliente. O no. Ponte malo, si lo estás pidiendo. Vamos los dos. Dormico, vamos con la mano. Tú dejas aquí la mano. Vamos. Por debajo no. Por debajo, Pedro. No, no, mejor que te pongas. Pon aquí la mano. Pon aquí conmigo. Venga, que voy. Voy, ¿eh? Estamos fenomenal. Estamos fenomenal. Maravilloso. Venga, vamos a apagar. Estamos estupendo. Apagamos. Marron, muchas gracias. Nada, chicos. Muchas gracias por... Quedad como pegajos. Quedad como un gel o algo ahí.